hola muy buenas maqueros y maqueras bienvenidos a este vídeo tutorial donde aprenderemos a cómo crear nuestra pantalla de título personalizado pues bien lo primero que vamos a hacer será ir a la base de datos e iremos aquí en la pestaña de system y aquí en el grupo de inicio vamos a poner que no haya nadie en el grupo vale y luego aquí en el gráfico del título también vamos a quitar esta casilla de aquí así de este modo pasaremos directamente al mapa y luego aquí en el en este mapa lo que vamos a hacer es pintarlo con este tire que tenemos aquí es decir que es de color rosa vale luego cuando hagamos una prueba de juego veremos que se pondrá todo de color negro vale haremos la prueba y como estáis viendo pues aparece todo el color negro con lo cual esto nos irá perfecto para poder hacer nuestro menú añadir las imágenes y efectos especiales y lo que queramos en nuestra pantalla de título bien pues saldremos de aquí bien ahora lo que vamos a hacer es mostrar las imágenes crearemos un proceso paralelo y vamos a hacer show pictures y tenemos aquí estas imágenes preparadas que son el menú y los cursores y el título de acuerdo pues empezaremos con esta imagen de aquí le daremos a ok y vamos a animar exposiciones y vamos a buscar las coordenadas cogemos esta imagen y vamos a decidir dónde colocarla vamos a ponerla aquí abajo tenemos 260 y 190 de acuerdo pues vamos a ponerlas en el marker también 260 y 190 y la imagen número 1 ahora haremos lo mismo para las otras imágenes queremos ésta al comenzar cargar y salir iremos a las más precisiones y también haremos lo mismo la vamos a centrar aquí en 268 y 190 pues lo mismo 268 y 190 y en la imagen vamos a ponerla en el número 5 ahora lo mismo vamos a hacer para el cursor tenemos aquí el cursor en este caso tenemos un sprite sheet lo vamos a configurar y como tenemos dos imágenes en horizontal y dos imágenes en vertical lo vamos a poner a poner aquí también en horizontal 2 y vertical 2 y lo haremos por animación donde lo dejaremos en 6 con un loop y como veis aquí hace una animación de que se va moviendo vale le daremos a ok y ahora lo vamos a poner en el device positioner tenemos aquí como es este este tenemos en el individual lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner aquí a ver bien centrado vale tenemos 229 y 174 pues 229 y 174 y la imagen la vamos a poner en el 3 de acuerdo porque he puesto esta imagen de aquí porque si pongo el del sprite sheet pues simplemente pues aparecerá la imagen tal cual como es entonces central aquí como que no tiene mucho sentido mejor hacerlo con esta pequeñita y ésta de aquí la borramos y volvemos al mar que haría se nos muestra el menú llegamos a mostrar lo que es el título bien tenemos aquí el título y vamos a hacer lo mismo vamos a poner aquí el título y vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí arriba de acuerdo 65 y 22 vale pues 65 y 22 y el número de imagen vamos a ponerle en el 15 bien ahora vamos a hacer que se borre este evento con el race event de acuerdo y ahora vamos a hacer una prueba de juego a ver qué pasa bien como veis en la imagen de los tutoriales sale un poco diferente y eso es debido a la memoria del rpg maker como sabéis se ha quedado en memoria los sprites y pues simplemente la desactivamos le damos ok y probamos de nuevo y ahora sí que aparece el menú de comenzar a cargar salir y aquí arriba tenemos los tutoriales vale pues vamos a salir bien ahora lo que vamos a hacer es configurar el menú tenemos un proceso paralelo y vamos a poner el comando de key input processing de acuerdo aquí las variables vamos a escoger esta misma de aquí y le vamos a poner un nombre selección menú y luego no está entre todas estas casillas sólo vamos a dejar el direction key down y el direction key up todas las demás las vamos a quitar tenemos ok y ahora vamos a poner un par de condiciones al condicional branch y en la selección de menú vamos a poner equal to 1 y equal to 4 vale esto significa que si apretamos hacia abajo se pondrá el número 1 en esta variable y si apretamos hacia arriba se pondrá el 4 en esta variable con lo cual tenemos estas condiciones que si hemos apretado hacia abajo se ejecutará lo que pongamos aquí dentro y si hemos apretado hacia arriba se ejecutará lo que hemos puesto aquí dentro en el número 4 de acuerdo pues guardaremos y ahora volveremos al proceso paralelo de las imágenes y vamos a hacerlo siempre vamos a poner una variable al principio todo y vamos a ponerlo aquí en la variable número 2 y pondremos el nombre posición de menú y aquí le vamos a poner el número 1 aquí de este modo sólo se pondrá este número 1 cuando iniciamos el juego vale luego volvemos aquí en el proceso paralelo donde vamos a configurar nuestro menú y vamos a hacer lo siguiente en la selección de menú vamos a poner varias condiciones dentro de esta vamos a poner una entonces aquí en la posición de menú vamos a poner 1 ahora debemos un copy paste la editaremos pondremos dos y también otra más y pondremos tres luego estas tres condiciones las copiaremos también y las vamos a pegar también dentro de la condición del número 4 de acuerdo bien pues guardamos esto y ahora con este proceso paralelo lo que vamos a hacer es que se vaya desplazando el cursor bien entonces en esta condición si apretamos abajo si está en la posición de menú número 1 vamos a hacer que se añada en la variable de posición de menú que vaya al número 2 vale si estamos en la posición número 2 y apretamos hacia abajo que aquí que se ponga la posición de menú número 3 pues copiaremos esto la pegaremos aquí y el cambiaremos por el 3 y aquí en la posición de menú número 3 si apretamos abajo pues que se quede tal cual y luego haremos lo mismo para el 4 en la posición de menú si estamos en la posición de menú y tiramos hacia arriba pues que se quede tal cual si estamos en la posición de menú número 2 y tenemos hacia arriba pues que se ponga la variable la posición número 1 vale y en la posición de menú número 3 si apretamos hacia arriba que se ponga en la posición de menú número 2 de acuerdo bien ahora haremos un label iremos aquí arriba del todo antes de al que hay input haremos doble clic y pondremos un label si tenéis el rfg maker en castellano aquí solamente ponga etiqueta ya que en el jump to label también te os pondrá seguramente ir a etiqueta vamos a usar ahora estos comandos de aquí pondremos un label y vamos a poner el número 1 y luego aquí en las estas condiciones vamos a hacer lo siguiente pondremos los comandos de jump to label pondremos pondremos en esta el 1 y lo mismo haremos con los demás bien y ahora lo que vamos a hacer es añadir un sonido dentro de esta condición donde ponemos esta variable antes de esta vamos a poner un sonido de cursor tenemos aquí en el rtp y vamos a seleccionar esta misma haremos un copy paste y en donde se cambia de cursor también lo cambiamos ponemos este efecto de sonido de acuerdo bien ahora que guardamos bien y ahora lo que vamos a hacer es colocar las los cursores en sus coordenadas específicas bien pues volveremos a este proceso paralelo y vamos a hacer lo siguiente pondremos un show picture en este caso es el nuestro cursor de spritesheet vale lo confirmamos también que esté animado esté todo todo correcto y la imagen tenemos es la número 5 si mal no recuerdo la revisamos y no tenemos el número 3 tiempo lo cambiamos y pondremos aquí el número 3 bien entonces si estamos en la posición número 1 en la posición de menú número 1 y apretamos hacia abajo tenemos que ir a la posición número 2 vale pues iremos aquí en el más posiciones y vamos a ver las coordenadas del cursor en la posición número 2 y tenemos esta 228 con 88 288 y 128 228 y 188 de acuerdo bien ahora si estamos en la posición número 2 nos trasladaremos a la posición de menú número 3 lo veremos aquí y lo vamos a trasladar de nuevo vale aquí centrado tenemos 228 206 pues como veremos esto aquí pegamos y 206 en la y de acuerdo y ahora vamos a hacer lo mismo para la posición de menú número 4 que es cuando tiramos hacia arriba la posición de menú número 1 no hace falta porque ya estamos arriba del todo si estamos en la posición de menú número 2 y damos hacia arriba pues vamos a poner las coordenadas de la imagen del curso que serán estas de aquí 129 con 174 de acuerdo con 174 como las otras también teníamos 228 pues lo vamos a dejar también en la x 228 y la y en el 174 y ahora si estamos en la posición de menú número 3 y tiramos hacia arriba y damos a la posición de menú número 2 vale como aquí ya lo tenemos pues hacemos un copy paste de esta misma de aquí y se lo pegamos aquí de acuerdo y ahora pues vamos a hacer una prueba de juego a ver que sucede bien hay aquí que hay que hay una cosa que va mal de acuerdo si damos hacia arriba no sucede nada pero si vamos hacia abajo nos envía como veis hacia arriba vamos a ver que sucede tenemos este proceso paralelo donde pone aquí en event processing lo vamos a quitar y vamos a hacer que se borre vamos a poner erase event vale vamos a hacer otra prueba bien ahora sí que se muestra vale ahora vamos a corregir otro fallo cuando le damos aquí hacia arriba cuando estamos en la posición 3 y le damos hacia arriba no se pone en la coordenada de cargar vale pues vamos a corregirlo estamos le damos a la sección de menú 4 estamos en la posición de menú 3 y aquí tenemos el show picture 228 con 206 y vamos al más positioner 228 206 vale tenemos aquí las colores que están mal puestas lo cual es el 190 y lo vamos a cambiar 190 vale vamos a hacer otra prueba bien y bien ahora ya podemos tirar hacia arriba y abajo vale si estamos arriba y apretamos arriba no sucederá nada como igual no sucede nada si apretamos izquierda y derecha también en el cargar si apretamos izquierda y derecha no sucede nada pero si vamos arriba y abajo vamos a comenzar ya a salir y si estamos en salir si apretamos abajo no sucede nada al igual que en izquierda y derecha tampoco sucede nada vale pues bien ahora ya tenemos un cursor que se desplaza por este menú bien pues vamos a salir de aquí bien ahora que ya tenemos un menú que se desplaza hacia arriba y hacia abajo vamos a hacer que comience el juego cargue la partida o salgamos del juego pues bien lo primero que vamos a hacer ahora es crear un nuevo mapa vamos a dibujar y ponerlo un poco bonito o curioso vale vamos a poner un poste por aquí y arbajos vale un poco de dibujitos por aquí y por allá vale bien aquí tenemos un mapa de inicio así algo cutre y es rápido bien volvemos al mapa inicial vale y vamos a hacer lo siguiente tenemos aquí estos procesos vale y aquí en el key input processing vamos a activar la casilla de select key que es el enter el aceptar que en este caso cuando le demos a esta tecla se añade el número 5 a esta variable pues la vamos a activar y vamos a hacer una condición nueva la vamos a poner aquí abajo el todo creemos una conditional branch y pondremos la variable de selección menú vale entonces la pondremos en el número 5 y vamos a hacer lo siguiente estas tres condiciones de posición de menú las vamos a copiar vale copiar las pegaremos aquí y las vamos a pegar y dentro de estas condiciones esto lo que tenemos aquí lo vamos a borrar de la 1, de la 2 y de la 3 vale entonces en la posición número 1 lo que podemos hacer es que nos teletransporte a otro mapa de acuerdo a ver donde está transfer player teletransporte y que nos teletransporte aquí vale luego en la posición de menú número 2 vamos a hacer que llame al menú de cargar partida lo tenemos aquí open load menu y en la posición de menú número 3 vamos a hacer que salga del juego con el exit game bien ahora volveremos al mapa número 2 crearemos un proceso paralelo de acuerdo y vamos a hacer que se añada el equipo inicial iremos aquí en change party member añadiremos a zack le damos a ok y borraremos este evento veréis n bien volvemos aquí a la pantalla inicial y vamos a hacer una prueba de juego a ver que sucede si le damos a cargar vamos a hacer una prueba nos cargará el cargar partida vale está aquí bien si le damos a comenzar vale nos teletransportamos al mapa y aquí ya podemos empezar nuestra aventura matar monstruos hacer misiones etc y todos los demás que queráis hacer y ahora lo único que nos queda es probar el menú de salir si le damos a enter efectivamente pues salimos bien ahora lo único que queda por hacer es simplemente pues ir aquí a las condiciones en el transferencia player aquí antes le pondremos un sonido un efecto sonoro y vamos a ponerle lo que es este mismo el bell vale le pondremos un comando de esperar pondremos un segundo de acuerdo y vamos a hacer otra prueba vamos a comenzar y empezamos nuestra aventura bien pues ahora lo único que nos queda hacer es poner nuestro título de pantalla pues bonito podemos hacer usar también este este mapa también hacerlo un poco bonito y curioso de acuerdo podemos también ponerle un fondo vamos a hacer aquí un poquillo de fondo vamos a ponerle unas montañitas por aquí vale y vamos a configurarlo que aparezca un fondo de de pantalla vamos a poner estas nubes con un poco de scroll vale y también vamos a hacer un pequeño efecto especial o añadir una cosa nueva vamos a coger esta del del título bueno que la tenemos aquí vamos a cambiar el tamaño vamos a ponerle 125 y en colores 150 50 50 y 100 de acuerdo bien pues ahora vamos a ver que sucede bien ahora ya tenemos una pantalla de título que aparece el nombre de tutoriales más en grande podemos navegar por el menú vale vamos a coger esto de aquí esto lo que tenemos lo pondremos en la imagen número 14 vamos a poner unos cuantos NPCs por aquí para que hagan de bonito de aquí que se mueva de manera random copiaremos pegamos vamos a poner también una gallina por aquí y que haga lo mismo bien cambiaremos la frecuencia al 7 bien pues ahora ya tenemos una pantalla de título personalizada y ya aquí podemos hacer lo que nos dé la gana podemos hacer imágenes poner charas y lo que queráis poner de acuerdo bueno pues como habéis podido ver hemos aprendido a cómo crear un sistema de menú personalizado con una pantalla de título que podemos empezar el juego cargar la partida o salir de menú esto también lo podemos extender si queremos poner yo que sé un tutorial un vestiario créditos o cualquier cosa que queráis añadir mediante la variable de posición de menú lo podemos extender de acuerdo y simplemente tenemos que añadir más imágenes y también extender el cursor para que vaya a unas coordenadas determinadas también lo podéis hacer a vuestro gusto como la pantalla de título también la podéis hacer como os cuelazca de acuerdo os dejaré aquí abajo en la descripción el enlace para que os podáis descargar este ejemplo para que lo podáis trastear con el RPG Maker y también la aplicación del Image Positioner de acuerdo pues nada nos veremos en el próximo video tutorial venga hasta luego suscríbete dale al like y si te apetece sígueme en las redes ¡Gracias!